El ajo es un alimento potente con múltiples beneficios para la salud, siempre que se consuma de manera adecuada. Este ingrediente, respaldado por numerosos estudios científicos, puede aportar enormes ventajas para el bienestar, pero es esencial conocer la forma correcta de incluirlo en la dieta para aprovechar todas sus propiedades. A continuación, te presentamos los 8 errores más comunes al consumir ajo y te explicamos cómo evitar cada uno de ellos. Te sorprenderá el error número 6, ya que es una práctica que la mayoría realiza a diario sin saberlo. Error número 1. No lavar el ajo antes de usarlo. El ajo, al igual que otros alimentos, puede contener suciedad, pesticidas e incluso microorganismos dañinos, como bacterias y hongos, que suelen estar en su superficie. Si no se limpia adecuadamente antes de utilizarlo, estos contaminantes pueden pasar a los utensilios de cocina, las manos y otros alimentos, elevando el riesgo de contaminación cruzada y posibles enfermedades transmitidas por alimentos. Además, los pesticidas, en especial cuando el ajo no es orgánico, pueden quedar en su superficie y su consumo frecuente podría estar relacionado con problemas de salud a largo plazo, como desequilibrios hormonales y un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer. Por ello, lavar el ajo bajo agua corriente antes de usarlo es una práctica simple pero crucial para asegurar que esté libre de contaminantes y listo para su consumo seguro. Error número 2. Consumir ajo con el estómago vacío. Consumir ajo en ayunas es una práctica común para mejorar la salud, pero es importante considerar algunos efectos secundarios que puede causar. El ajo crudo tiene un sabor y potencia intensos que pueden irritar el sistema digestivo, especialmente en personas con afecciones como gastritis, úlceras o reflujo ácido, generando molestias, ardor y dolor estomacal. Además, tomar ajo en ayunas puede provocar náuseas e incluso vómitos, sobre todo si se consume en grandes cantidades. Otro factor a tener en cuenta es que el ajo tiene propiedades para reducir la presión arterial. Aunque generalmente es beneficioso, en ayunas podría bajar la tensión de manera repentina, causando mareos o incluso desmayos. Finalmente, el ajo crudo deja un aliento fuerte y un olor corporal persistente que puede ser difícil de eliminar. Error número 3. Comer ajo entero. Al ingerir ajo en su forma entera, no se activa un compuesto clave llamado alicina, el cual es responsable de muchos de los beneficios que se atribuyen al ajo, tales como su capacidad para combatir infecciones, reducir la inflamación y actuar como antioxidante. La alicina se produce únicamente cuando el ajo es cortado, triturado o machacado, ya que estos procesos desencadenan una reacción química que libera el compuesto. Comer ajo entero no permite que esta reacción ocurra de manera efectiva, reduciendo así la cantidad de alicina que el cuerpo puede aprovechar. Además, consumir el ajo entero hace que atraviese el sistema digestivo sin descomponerse adecuadamente, lo cual dificulta la absorción de sus nutrientes y compuestos activos. Error número 4. Utilizar ajo en conserva. El ajo en conserva, aunque práctico, suele estar sumergido en vinagre o salmuera, lo que puede reducir la cantidad de alicina y, con ello, sus beneficios potenciales para el organismo. Además, el uso de grandes cantidades de sal en este tipo de conservas puede representar un riesgo para la salud, ya que puede contribuir a problemas como hipertensión, enfermedades cardíacas y retención de líquidos, especialmente en personas con predisposición a problemas cardiovasculares. Para aumentar su duración, el ajo en conserva también suele incluir conservantes químicos que, si se consumen en exceso o por largos periodos, podrían causar reacciones alérgicas o malestar estomacal. Por estas razones, es preferible elegir ajo fresco que maximiza sus beneficios para la salud y resulta mucho más seguro para el organismo. Error número 5. No considerar su interacción con ciertos medicamentos. Uno de los riesgos principales al consumir ajo se presenta cuando se está bajo tratamiento con fármacos anticoagulantes, como la warfarina. El ajo posee propiedades anticoagulantes y su consumo en cantidades elevadas o en combinación con estos medicamentos puede aumentar el riesgo de sangrados. En situaciones graves, esto podría llevar a hemorragias internas que requieren atención médica de urgencia. Además, el ajo puede interactuar con medicamentos para la presión arterial, ya que también contribuye a reducir la tensión. Si ya se está tomando medicación para controlar la presión, añadir ajo podría causar una caída excesiva de la misma, lo que podría generar síntomas como mareos y debilidad. Por ello, es crucial consultar con un médico antes de incorporar ajo a la dieta si se está en tratamiento médico. Error número 6. Cocinar el ajo durante demasiado tiempo. La alicina, el principal compuesto responsable de los beneficios del ajo, es altamente sensible al calor. Cuando el ajo se somete a temperaturas elevadas durante mucho tiempo, tanto la alicina como otros compuestos activos comienzan a descomponerse, reduciendo sus efectos saludables y alterando su sabor, que se torna amargo y menos agradable. Para preservar las propiedades del ajo, lo ideal es incorporarlo al final de la cocción o en platos donde se mantenga apenas caliente, como en salteados rápidos o salsas. Los especialistas sugieren calentar el ajo durante un máximo de 5 minutos a fuego bajo, entre 60 y 70 grados Celsius, para conservar sus beneficios al máximo. Error número 7. Almacenamiento inadecuado. Almacenar el ajo en lugares húmedos o sin buena ventilación puede favorecer el crecimiento de moho y otros microorganismos peligrosos para la salud, ya que pueden causar enfermedades graves si se consumen. Además, las condiciones cálidas y húmedas aceleran la degradación de compuestos beneficiosos como la alicina, reduciendo sus propiedades. Para conservar el ajo en óptimas condiciones y mantener su valor nutricional, es importante guardarlo en un sitio fresco, seco y bien ventilado, lejos de la humedad y el calor. Error número 8. Comprar ajo ya pelado. El ajo pelado presenta una menor concentración de alicina en comparación con el ajo fresco. Al ser manipulado y almacenado por periodos más largos, aumenta el riesgo de contaminación por bacterias y hongos, especialmente si no se mantiene en condiciones adecuadas. Además, el ajo pelado suele perder firmeza y sabor rápidamente, lo cual afecta tanto su valor nutricional como su efectividad. La forma correcta de consumir ajo y la cantidad recomendada. Para obtener el máximo provecho del ajo, consume entre uno y dos dientes diarios, evitando así posibles efectos secundarios como molestias digestivas. Al cortarlo o machacarlo, permite que repose unos 10 minutos antes de ingerirlo, ya que esto favorece la formación de alicina. Si decides cocinarlo, agrégalo al final de la preparación y cocínalo por no más de 5 minutos para preservar sus compuestos activos y beneficiosos. 1. Mejora la digestión. Combate bacterias en el sistema digestivo, favoreciendo un ambiente saludable en el tracto intestinal. 2. Favorece la salud respiratoria. Alivia síntomas de problemas respiratorios como la tos y la congestión. 3. Acción antimicrobiana. Combate bacterias y hongos que causan enfermedades, manteniendo el cuerpo protegido. 4. Controla el azúcar en sangre. Útil para personas diabéticas, al mejorar la sensibilidad a la insulina. 5. Fortalece el sistema inmunitario. Ayuda a combatir enfermedades e infecciones, previniendo resfriados y gripes. 6. Ayuda a desintoxicar el cuerpo. Apoya al hígado en la eliminación de toxinas, promoviendo una mejor salud general. 7. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Baja la presión arterial y el colesterol malo. Mejora la circulación y alivia la carga del corazón. 8. Ayuda a reducir la inflamación. Eficaz para aliviar dolencias en articulaciones y problemas inflamatorios. 9. Acción antioxidante. Protege las células del daño de los radicales libres, reduciendo el riesgo de enfermedades. 10. Mejora la salud de la piel. Sus propiedades antibacterianas benefician la piel, haciéndola más sana y vibrante. Ahora te tengo una pregunta. ¿Alguna vez has cometido algún error al usar ajo en la cocina? ¿Tienes un método favorito para prepararlo? Déjanos tu respuesta en los comentarios y comparte este video para que otros también puedan conocer todas las ventajas de este fantástico alimento. Gracias por vernos, nos encontramos en el próximo video.